Hola, somos dos papás en Navidad, estamos adelantando la Navidad para este año. No se lo pueden perder. Buenas tardes señores, algo sucede por aquí. No, tranquilo Rocky, no pasa nada. Rickson, Rickson, yo soy el Security Manager y aquí si necesitan algo me avisan. Muchas gracias, gracias. Estoy pendiente. Muchas gracias. Bueno, como le íbamos diciendo. ¿Queremos invitarles? Seguro que no necesitan nada. Sí, vamos bien. ¿Seguro? No. ¿Farelli? No molestes. Aquí está la cámara. Ah, es verdad. Esa es la joven. La están mirando torcido. Sí, es. Es como le íbamos diciendo, dos papás en Navidad. Dos papás en Navidad. En diciembre. ¿En diciembre? Eso lo pueden perder. Dos papás en Navidad. Sí. Él es un papá, yo soy otro papá. Sí. O sea, dos papás en Navidad. En diciembre. Chao. 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 Gracias.